Relly Fernández, Carranza Se quedaba un poco Rodríguez, van a Rodríguez Va Rodríguez, va atacando Manucci, Rodríguez en el área ¡Gol! De Manucci, Ernest Nungaray Luego de recibir el servicio del colombiano Arley Rodríguez Pone el segundo para el conjunto trujillano Se cae tejadita, mala suerte Aprovecha Rodríguez, pone un cruzado en el área Y en el otro lado apareció Nungaray Para ponerla adentro y decretar el segundo del partido Los 25 minutos Nungaray Manucci 2, Sport Boys 0 ¡Gol! Y si algo tiene peligroso este Manucci Lo decíamos desde el comienzo Es precisamente esta jugada de contra Le costaba volver a Sport Boys cuando lo estaba intentando Sin parar Y uno de los que lo estaba intentando era Tejada Se le termina pasando Rodríguez en este mano a mano Un centro que conecta con Nungaray ¡Gol!